Esto no disminuye, parece un río, una cascada, de todo, pero nada normal. Bueno, como podéis ver la altura más o menos, vamos a ver lo del coche. Lo de aquí ya es un espectáculo, el de aquí por aquí, que agua por ahí, agua por aquí, y el muro, esto es un muro que mide más o menos un metro y medio, ¿vale? Bueno, como podéis ver, las imágenes son espeluznantes y allá tenemos a un vecino que se ha quedado completamente atrapado, no puede salir y no sabemos qué hacer, no sabemos qué hacer. Gracias por ver el video. La Casa de la Alvira, lo parque, estos dos coches no quedan solos, lo carré de allí, de la pescadería, y el carré Juan Sebastián del Trano. Lo veo coche. ¡Acá, acá, acá! ¡Eres! ¡Eres! ¡Woo!